Sur TV vive tu televisión Hola muy buenas tardes, gracias por estar en su programa Tanto en Común en una misión más Hoy 21 de septiembre del 2018 es el Día Mundial del Alzheimer Para ello tenemos a dos expertas que nos van a hablar de este tema En cuanto a los síntomas, qué síntomas son los que se padecen Cómo esta enfermedad puede afectar tanto al paciente como a la familia Le recuerdo el número en el estudio es 1-88-3762 Para que nos diga sus comentarios, nos marque, nos haga sus preguntas Y alguna duda que usted quiera que le resolvamos También puede vernos por Facebook en su página Sur TV Y también por YouTube Bueno, le quiero dar la bienvenida a la doctora Lilia Mendoza Martínez Quien es la presidente fundadora de la Asociación Guerrerense de Alzheimer Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Y también a la enfermera geriátrica Cristina Austudillo Reyes Del Instituto Mexicano del Seguro Social Muchas gracias por estar con nosotros Entonces, ¿por qué se instaura el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer? Bueno, esto sucede en 1994 durante el Congreso en Escocia Cada año la Federación Internacional hace un congreso en diferentes partes del mundo Y la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Mundial de la Salud acuerda con la Federación Y la Organización Mundial de la Salud 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 Tan solo es entre el 8 y el 10% de los mayores que pueden padecer esta enfermedad La gente joven de 30, 40 y 50 años también puede tener esta enfermedad o este tipo de enfermedades Alzheimer empezó siendo el común denominador de las demencias Demencia quiere decir alteración de las funciones intelectuales ¿Cuáles son? Percepción, resolución de problemas, juicio, memoria Y la gente lo asocia básicamente a las cuestiones de memoria Pero es mucho más grave que solo un problema de memoria Tener más de 34 mil guerrerenses quiere decir que hay mucha gente joven En extrema pobreza y que por el prejuicio y el mito de que esto es de la gente mayor Pues no tienen diagnóstico, nadie les hace caso, no los atienden Y toma demasiado tiempo llegar con un especialista Por ejemplo, los especialistas, ¿quiénes son los geriatras? Bueno, el geriatra es un generalista que atiende a las personas mayores Pero si tenemos gente joven, pues no es de la competencia el geriatra A mí con las personas jóvenes me gusta empezar con el neuropsicólogo Que hay muy pocos en, ya no digamos en Acapulco, en el estado de Guerrero Porque el diagnóstico es diferencial por eliminación Entonces yo con lo que me quedo al final es con el Alzheimer El buen clínico, que es un médico que había antes y que ha desaparecido Era el que nos observaba, nos veía los ojos, nos dedicaba tiempo Llegaba a la casa con su maletín negro Y ahora necesitamos seguir formando buenos clínicos El internista es otro generalista que puede saber de este asunto El psiquiatra, desde luego, es también muy indicado La gente piensa que va uno al psiquiatra porque está loco Pero no es así, es al revés Si yo quiero preservar mi salud mental, voy al psiquiatra Y el neurólogo se cree que es el que es más capacitado Pero este tipo de enfermedades crónico, degenerativas, irreversibles Y hasta el momento incurable Es un atentado contra el ego del neurólogo Porque no puede hacer nada, él cree Entonces, si yo llevo a mi mamá con el neurólogo El neurólogo me va a decir Ay señora, pues lleve a su mamá y siéntela en un sillón Y espere la muerte Bueno, eso no es una solución para mis problemas Hay que seguir estimulando a la persona de acuerdo a su historia Va a haber tantas manifestaciones de la enfermedad Como personas en el mundo Si yo tengo más de 50 millones de personas en el mundo Quiere decir que voy a tener más de 50 millones de representaciones de la enfermedad Nadie, ninguna de nosotras tres es igual Entonces vamos a tener diferentes formas de iniciar con las señales de alarma Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser unas señales de alarma? Lenguaje, alteración, pérdida de la orientación Tanto en el horario como en el lugar, como en la persona Oiga, ¿usted quién es que me está mirando tan fijamente? Bueno, no nos conocemos Por ejemplo, los que damos clases Es, a menos de que la persona sea muy característica O que por algo la recordemos Ay, esta cara, esta cara, qué nombre tiene Y, ¿qué otra cosa? Dejar de hacer las cosas que siempre hemos hecho Por ejemplo, una mujer que cocine Ni ya, a lo mejor no va a poder comprar Ya no se le va a acordar los menús Va a dar a la familia la misma comida Toda sopa y fideos todos los días Y la familia pues va a notar que hay algo mal Desafortunadamente en Guerrero y en México Nos tardamos muchísimo en llegar al diagnóstico Y luego llegamos con el médico equivocado Que nos dice, no hay nada que hacer Momento, hay mucho por hacer Que es toda la estimulación cognitiva Es decir, toda la estimulación En base a la historia previa de una persona Por ejemplo, ahí en el seguro ¿Cuál es el primer contacto? El médico familiar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué síntomas podríamos observar? Con el auditorio que nos está viendo Si tenemos algún, por ejemplo Por ejemplo, nuestros abuelos Que son los que prácticamente viven a veces Con la misma familia Notar o observar qué cambios Para poder llevar Sí, mira, los cambios cuando llegan A lo que es a la consulta O se observa que tiene pérdidas Recientes de la memoria Ya no recuerda lo que comentó la doctora El tiempo y el espacio Ya no identifican también a los familiares Ya no identifican a los objetos No saben Saben a lo mejor cómo se llaman Pero ya no saben para qué es O para cuál es la función Entonces, al igual el habla El habla es un poquito confusa No la puede expresar Los pensamientos ya no pueden salir Con palabras Y al igual divaga O bien pueden comenzar a tener miedo O bien pueden tener cambios de conducta Tanto como se ponen agresivos Entonces, cuando nosotros así A la primera instancia Comenzamos a diagnosticar Ese tipo de paciente Hacemos un diagnóstico De una valoración geriática breve Después aplicamos lo que son las escalas Si la escala ahorita está calificada En el IMSS La que es la false En la minimenta Y aparte de eso Bueno, cuando ya me sale Una calificación alta como grave Se deriva al médico Para que el médico a su vez Lo derive a la asistencia correspondiente Así es como son los pasos a seguir Pero en sí En el módulo Se siguen trabajando con ellos ¿Por qué? Porque se trabaja Lo que son las estimulaciones mentales Esto es a base De usar Estar con ellos Con los crucigramas Sopa de letras Dominó Ajedrez Pintura Por igual Y lo hacemos en grupo O bien individuales Por cada persona Este es el ejemplo clásico De que la gente llega muy tarde Porque lo que ella describe Es tardísimo Ya están las etapas Muy avanzadas A mí no me gusta hablar De etapas Pero bueno Existe un inicio Existe algo medio Y existe un final Desafortunadamente La gente Si pierde el tiempo Si la familia No les hace caso Si llegan a un mal servicio De profesionales De la salud Es tiempo que se pierde Son funciones Que van perdiendo Y es mucho más difícil Estimular la actividad cognitiva Y si la familia No les hace caso Peor tantito ¿No? Entonces Debemos de pugnar Porque el diagnóstico Sea lo más temprano Y oportuno posible Por temprano No quiero decir Que lleguen a las 5 de la mañana Sino que Ante las primeras señales La gran diferencia Entre Guerrero, México Y el mundo desarrollado Es que La gente Misma La persona En las primeras señales De alarma Va y busca Su diagnóstico Y aquí Es un familiar El que lleva A la persona Entonces Tiempo maravilloso Que se Que se perdió Desde el 2000 Bueno Hace 3 o 4 años Se fundó La Alianza Internacional Por la Demencia Que es gente joven De más de 39 países Más de 2 mil personas Que tienen diagnóstico Que están En este momento Luchando Por sus derechos humanos Y ellos Nos han permitido Ver Otra parte De la enfermedad Es gente Que se vale Por sí misma Que va sola A buscar su diagnóstico Que encuentra Médicos Mucho más calificados Y en línea O sea Que en computadora Tienen grupos De ayuda mutua Y se conectan En todo el mundo Aquí Juan Pérez Viviendo En la Costa Grande Pues que computadora Ni que nada ¿Verdad? Si una de las cuestiones Es que están Alejadísimos De la tecnología Aquí Pero en esta Alianza Tienen Esa facilidad De que manejan La computadora Mejor que yo ¿Eh? Este Y que tienen Sus grupos Y sus informaciones Y que van A la Organización Mundial De la Salud Y a A Naciones Unidas Y a todas Las reuniones Internacionales En donde se defienden Los derechos humanos Esta película Ya dejó de ser Como Como yo la conocí Hace 32 años Cuando me metí en esto ¿No? Sí Estaban diciendo Que demencia Y alzheimer Pueden ser entonces Sinónimos Sí Es lo mismo Alzheimer Es Fue La más común De las demencias Demencia Si uno ve En el Diccionario Dice sin mente Pero eso Eso no es posible Todos Nacemos con mente Se use o no La tenemos Pero ahora Conforme Se han avanzado En los procesos Diagnósticos Se habla Por ejemplo De demencia Vascular Tenemos en México Muchísimo Sobrepeso Obesidad Y presión alta Entonces Estas enfermedades Que acaba de mencionar También influyen Entonces en la demencia Nos están indicando Que tenemos un pequeño corte Vamos a un pequeño corte Pero podemos Continuar hablando De estas enfermedades Y como también Pueden Digamos De una vez Conectarse con el Alzheimer Vamos a un pequeño corte Y regresamos Para hablar más De este tema Aquí en su programa Tanto en común José camina Todos los días Para ir a clases Dejando huellas A su paso Y entre todos Sus alumnos Que ahora comparten Una escuela rehabilitada Y digna Para aprender Comentamos la educación Construyendo opciones Y apoyos Que nos preparen Para el futuro Hoy el talento crece Y Guerrero también Guerrero nos necesita A todos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Guerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy, pa! Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale, no sabía. ¿Por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikunguña. ¡Ja! Ya me enseñaste otra vez algo nuevo. Nomás que deje de llover me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal, nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción de mango. Jamaica, coco, mezcal, mamey, melón, café, aguacate y plátano. Delicias del campo a tu paladar. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. En Coamex tenemos una familia. Aquí nos hacen sentir parte de una quita. Cada vez somos más los que nos vamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro y imponadito. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos el capoteño. Enhorabuena. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes, ser críticos. Es cosa de jóvenes, ser dinámicos. Es cosa de jóvenes, estar actualizados. Es cosa de jóvenes, ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Regresamos a este programa Tanto en Común. Gracias por estar con nosotros en esta hora de 4 a 5 de la tarde. Estamos hablando del tema del Alzheimer. Ya que como, bueno, yo sabía que era el 21 de septiembre. Pero ahora sabemos correctamente que es todo el mes de septiembre. Hablábamos antes de irnos a corte de las enfermedades que pueden relacionarse o desencadenar los síntomas del Alzheimer. Que hablábamos del sobrepeso, la diabetes, la hipertensión. ¿Cuáles otros factores de riesgo existen? Para que podamos tener... Está lo de la depresión también. Lo que es el tabaquismo, la herencia, la obesidad y la baja actividad física, mental que a veces realizamos o no realizamos. Porque no hay estimulación mental. Incluso se habla de que las demencias son la diabetes número 3. Pero eso es prevenible. Necesitamos comer verduras y frutas y a la gente no le gusta. Comen granos de maíz los jueves en el pozole, tan, tan. Pero esto es algo que hay que romper, ¿no? El sedentarismo, vivimos sentados, trabajamos sentados, la computadora sentados, en un transporte sentados, es una vida horrible. Y si nosotros queremos cuidarnos, primero hay que revisarse el corazón, porque hay una conexión muy grande entre corazón y cerebro. Segundo, ser físicamente activos. Tercero, frutas y verduras. Cuarto, estimular al cerebro con la historia personal, desafiando al cerebro. Y quinto, socializando. Lo que estamos haciendo en este momento es socializar. Y en Acapulco, en Guerrero en general, es muy importante cuánta agua tomo. Porque me puedo deshidratar. Entonces eso es muy, muy importante. Pues mientras el cerebro siga siendo un órgano desconocido, no sabemos cuáles son las causas. Lo que describió el doctor Aloysia Alzheimer en 1906, durante mucho tiempo se quedó, ah, sí, era una señora de 52 años, y como que no le dieron interés, ¿no? Y pasaron hasta los 60 o 70, cuando empiezan a salir, digamos, del clóset, y se fundan las primeras asociaciones de familiares que quieren resolver sus dudas, así como usted preparó muchas preguntas, así ellos iban con los médicos y los médicos no tenían respuesta. Entonces, se organizaron como sociedad civil, primero Canadá en el 77, después al parejo Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos a tu programa. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde, por Zul TV. Vive tu televisión. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos, como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Tu negocio no se ve Infórmate de nuestras promociones Anúnciate con nosotros en Sur TV Sí Se Ve Traemos para ti nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más. En... ¡Que viva la mañana! ¡Sintonízanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook porque todos queremos... ¡Que viva la mañana! Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita, un empleo que puede ser la diferencia y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. En Covamex tenemos una familia. ¿Quién más es el que parten la quita? Cada vez somos más los que nos subamos a este proyecto. Tenemos prescripciones de ley, seguro y imponadicto. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos catapulteños. ¡Guerranse! Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Estábamos hablando de las causas principales, bueno, de algunos de los factores de riesgo, como se les llama, del Alzheimer. Son el sedentarismo, el no tener actividad física, el no utilizar nuestra memoria... Nuestro cerebro. Nuestro cerebro. No utilizar nuestro cerebro adecuadamente. ¿Qué podemos hacer en casa para ejercitarlo? Porque realmente a veces se nos va la vida en trabajar, nuestros quehaceres rutinarios y no nos acordamos de ejercitar nuestra mente. Nuestra memoria, nuestro cerebro. Bueno, pues lo que decía la compañera, hacer... Bueno, claro, nosotros que tenemos un tren de vida algo agitado y que además como mujeres tenemos la doble o triple jornada y si hay niños pequeños, pues también. Y uno cree que ya con eso es suficiente. La lectura, la música... Hombre, en Acapulco hay filarmónica, es gratuita, toca cuatro viernes al mes. Y también lo transmitimos por suerte. ¿A poco? Sí, lo transmitimos. Magnífico. Bueno, entonces sería cosa de cubrir nuestras actividades de una forma más interesante. A mí me encanta el cine, por ejemplo. Entonces, con las cosas que tienen que ver con mi historia personal, es decir, la historia de cada quien, ¿no? Con eso nos podemos estimular. Y desde jóvenes, ¿no? La gente piensa en los demás. Usted que tiene hijas chicas, seguramente piensa que lo más importante son sus hijas. Error. ¿Y a qué hora piensa en sí misma? Las hijas estarían mejor si usted recibe una estimulación adecuada. Ahora, sus abuelos o sus papás, si tiene, ellos, ¿qué hacen? ¿Qué tanto caso les hago? ¿A dónde los tengo? ¿Cómo los considero? ¿Cómo los escucho? Bueno, ayer estaba yo con una amiga que es empresaria y fue empresaria desde niña. Tiene 84, 85 años. Y dice uno, híjole, qué mujer más luchona. Y la hija estaba quejándose. Viven en casas separadas. Entonces, la hija se quejaba de que la mamá le habla a medianoche para que le cambie un billete de 500. Bueno, a mí me parece esto monstruoso porque, caray, si uno tiene madre todavía, pues debería de apreciarla, ¿no? Y no estar con la monserga de que ay, mi mamá me habló otra vez en la noche tres veces para lo mismo. Sí, bueno, pues sí, repiten mucho. ¿Y cómo voy a ser en el futuro? Eso no lo sabemos, ¿no? Pero estaba yo diciendo del doctor Alois Alzheimer que en 1906 describe, bueno, él sigue a una paciente durante siete años y cuando ella muere, le abre el cerebro y ve que hay. Hay unas marañas en la punta de las neuronas y hay unas placas y hay una proteína. Y nadie sabe por qué, si esto es causa o es efecto de otra cosa. Lo que sí es que la neurona no puede hacer interconexión una con otra y entonces acaba la función. Pasan muchísimos años y no se le da atención a este asunto hasta como los 70, decía yo, ¿no? Entonces empieza la investigación en serio porque los países desarrollados tienen un costo altísimo para la atención de estas personas. Aquí en México todo el costo lo lleva la familia. El costo y el gasto. Y bueno, el gobierno está muy despreocupado porque si Juan Pérez asume todo lo que se gasta pañales, medicamentos, visitas al médico, traslados, etcétera, pues al gobierno no le importa, ¿no? Si bien es un reto de salud pública no se le ha dado la importancia necesaria para atender a estas personas. Hablando de, por ejemplo, de salud pública, algunas instituciones, por ejemplo, como el IMSS, que está usted aquí hablándonos un poco de esos programas, ¿qué se lleva a cabo, qué programas se pueden llevar a cabo para ayudar a las personas que van con estos síntomas que ya tienen Alzheimer? Pues, bueno, en ese caso se enfocan más a lo que es al familiar. ¿Por qué? Porque el paciente ya está diagnosticado con esa enfermedad y por lo tanto aquí se apoya al cuidador lo que es al familiar. ¿Para qué? Para que no tengan lo que es un colapso familiar porque si de por sí así el paciente ya tiene lo que son la pérdida de lo que es memoria y ahora sí la ignorancia de su familiar no conoce lo que es la enfermedad, pues lo va a tratar aún así todavía más. ¿Por qué? Porque cae en lo que es un cuidador colapsado y por lo tanto no le va a dedicar lo que es una atención buena sino que, al contrario, va a poder empeorar lo que es la situación. Entonces, ahí sí se apoya más a lo que es al cuidador para que pueda darle una muy buena calidad a lo que es al adulto ahora sí con esa enfermedad del Alzheimer. No solamente adulto, estamos hablando Bueno, estamos hablando sí en general, perdón, sí, sí, a todo tipo, al paciente, así es, al paciente. Bueno, dejemos de ser pacientes, ¿verdad? Y mejor empoderemos en nuestra situación. Bueno, está bien apoyar al cuidador porque si éste se muere antes del enfermo, a ver quién se hace cargo del enfermo. Yo hablaba de Rogelia y de su esposo que ella es vicepresidenta en la asociación y facilitadora del grupo de ayuda mutua en la Costa Grande. Y un día llegó con una depresión horrible y me dice ya mandé a hacer dos agujeros. Y me llamó la atención y le digo ¿qué te piensas morir? Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Afortunadamente el esposo se murió a los tres días entonces ya nada más se ocupó un agujero. Pero ella resultó con diabetes, con presión alta y es una mujer flaca. Entonces es complejísimo. No, no, es muy complejo. Y además en extrema pobreza la película es horrible. Nadie, nadie, nadie de los países desarrollados tiene la extrema pobreza que se vive en México. Lo que decía la compañera, el familiar colapsado, pero el médico ignorante que no sabe hacer el diagnóstico y que no reacciona ante las primeras señales, entonces lo que necesitamos es que la gente tome conciencia de que este es un desafío de salud pública y que no se vale que Juan Pérez con su salario mínimo o menos se haga cargo de la situación, de que hay que capacitar a los médicos. Tengo entendido que no está muy eficiente el diagnóstico de la diabetes y la hipertensión en las instituciones y ese es un problema que tenemos enorme y que si se nos infartan y se les traen el coco, pues vamos a tener problemas muy, muy serios. Yo tengo un amigo internista que trabaja en Renacimiento y si lo iba yo a visitar los lunes, él cuidaba a su madre con esta enfermedad. Entonces, había pasado viernes, sábado y domingo con la mamá y le tocaba en lunes un jamón de Iberomex de 100 o más kilos, es decir, alguien obeso, con la presión alta y llegaba al hospital y se moría. Entonces, venía cargando lo de la mamá más la muerte de un primer paciente ese día y estaba totalmente colapsado. La mamá ya se murió, entonces ya no tiene ese colapso. Pero hay que luchar también contra esa situación. Estamos hablando también en el corte que la prevención es la base, por ejemplo, ¿qué actividades o qué nos pueden recomendar para la prevención de esta enfermedad? Revisar el corazón, la actividad física, verduras y frutas, una dieta más sana, desafiar al cerebro, socializar y tomar agua. Claro, eso es una receta para todas las enfermedades crónico-degenerativas, para todas. yo que estoy en la facultad de medicina acampando ahí, veo unos volúmenes a veces así, yo no le hubiera dado entrada a una chica que está como jamón y veromex. No es posible que alguien de 100 kilos vaya a estudiar medicina, simplemente porque no habla con el ejemplo, ¿no? había una nutrióloga ahí en la escuela y le digo, doctora, vamos a desinflar estas gordas y se enferma y ya no pudimos hacer. Es que no solamente la demencia y el Alzheimer se pierden las capacidades físicas, ¿no? O sea, con todas las enfermedades hay un desgaste de ellas, ¿no? El Alzheimer es una de las pocas enfermedades, bueno, en cuanto a lo que yo sé, que va degenerando la mente o el cerebro y que pierde, te quita todo, ¿no? Te quita todo de ti, tu esencia, tu personalidad. Pero al final, las enfermedades no empiezan al final, eso nos tiene que quedar muy claros. Cualquiera de nosotras tres podría ya andar con el alemán muy a gusto y a lo mejor no se nos notaría. Eso es lo que yo que digo, Porque dicen, no, pues jóvenes desde 39 años, yo tengo 32. 30. Desde 30, yo tengo 32. La mexicana más joven que yo conocí tenía 29 años cuando murió, se le hizo la autopsia que es la única forma de confirmar el diagnóstico y, ¿por qué? A los 29 años. ¿Y cuánto duró antes? Sí, es impresionante que no conocemos los síntomas, ¿no? Y no conocemos lo que sucede en el cerebro. Hay en México, en el Politécnico, un centro de investigación que se llama Investar, donde un biólogo molecular estableció un banco de cerebros. Bueno, no es una institución donde uno pueda ir a comprar un cerebro, sino que tenemos que donar nuestro cerebro para que lo estudien. pero eso en nuestra cultura es como ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, mi papá por ejemplo dice, no, pues se me olvidaron las llaves, no, no supe dónde dejé mi cepillo de dientes. Eso, por ejemplo, esos síntomas o lo que nos puedan decir nuestros familiares, los debemos de tomar en serio o qué debemos de hacer, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, en el momento en el que yo ya no sé para qué sirven las llaves, en ese momento estoy en peligro. Ahora, ¿por qué somos tan desorganizados para vivir? Y los señores llegan y avientan la ropa y los zapatos y las llaves y los lentes y demás. ¿Cómo podemos vivir así? Bueno, yo creo que la gente desordenada es muy feliz. Los que somos obsesivos con... A lo mejor sí, eso es lo que... A lo mejor eso es lo que debemos de hacer un poquito más desordenado. No, 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 orden y limpieza y eso nos va a permitir... A ver, si yo tengo un aparatito en la puerta, cerca de la puerta, ¿dónde colgar mis llaves? No se me van a perder. Yo soy miope, no puedo dejar los lentes, no les puedo dar otro acomodo. Tiene que ser el mismo lugar porque si me levanto, ay Dios, tengo que ponerme los lentes desde la computadora para encontrar los otros lentes. Pero aún así, por ejemplo, ¿no? Ya una persona que tiene los síntomas de las jaimes, ya eso ya no, tampoco lo comprenden, ya tampoco se acuerdan. Pero en etapas muy avanzadas, ese es el mensaje que a mí me gustaría pasarle a la gente. Las cosas tienen un inicio, las enfermedades no empiezan al final, nadie empieza con permanecer en cama, en posición fetal, eso ya es muy avanzado. Es el inicio lo que nos debe de preocupar. Yo no pude llegar aquí porque no sabía dónde era la calle El Morro, no podía yo consultar un GPS y no sé a qué hora iba yo a tener esta entrevista, entonces, ese es el problema. Y si no llegué a la entrevista, entonces salí a favor de ver por qué no llegué. ¿No? Sí, sí. Y si soy viejita y arrugada y bla, 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 pues entonces ya me acomodaron en el paquete de los sin memoria. Bueno, pero también quiero referirme a los isticercos. Yo trabajé algunos años en el hospital regional Adolfo López Mateos del Issste allá en México formando geriatras justamente. Colaboré en formar 60 y luego ya me bajé de ese proyecto. Y teníamos el proyecto también del envejecimiento éxitos y Alzheimer y las demencias son envejecimiento patológico. Por eso nada más el 8% está afectado. Bueno, entonces en ese en ese proyecto del hospital regional Guerrero se atendía allí. Los que tenían iste podían ir allí. No sé si Guerrero se sigue atendiendo allí. Pero teníamos ahí mucha gente con cisticercos y con demencia. O sea, con las funciones intelectuales alteradas. Hombre, por comer carnitas mal hechas. La carne de puercos es la que contiene estos. Son pequeños, son como gusanitos. Bueno, bichos. Son bichos, ¿no? Que se alojan en el cerebro y se alojan en el cerebro. Otra causa de la demencia es la neurosífilis. ¿Cuántos señores de 70 y 80 años tuvieron la frecuencia de sexo con sexos servidoras o prostitutas? Y no apareció la sífilis en los momentos que consumían este servicio. Pero aparece en los 70 o 80 años. Y entonces hay que hacer una prueba a ver si esa sífilis se fue para acá. Y también hay demencia. Entonces son muchas las causas de la demencia. Si yo tengo un perfil tiroideo en donde los cuatro elementos están mal, a lo mejor no tengo demencia, sino que es un problema de tiroides que se puede arreglar. si yo tengo una falta de vitamina B12, eso también se puede arreglar. Si yo tengo una depresión, hay que ver por qué causas tengo esa depresión. necesito necesito una terapia hablada y necesito fármacos. Pero si voy al seguro social y me atizan un mazapán, un diazepán, malo, porque el diazepán está contraindicado en las personas mayores. no se no se debe dar punto. Bueno, entonces, si yo me doy cuenta que se me está yendo el avión, que no me acuerdo de las cosas, que no sé para qué sirven las llaves, que ya no puedo manejar, que no puedo llegar a mis citas, que no reconozco a mi familia, eso me puede generar depresión. y entonces se pueden confundir las dos cosas, por eso la intervención del psiquiatra es muy importante. La depresión es una enfermedad cada vez más común y niños, adolescentes, adultos, mayores y en todo el en todo el Tengo entendido que hay varios programas, o bueno, hay esta como comenta la doctora, hay diferentes edades en los que se puede dar este servicio, por ejemplo en el seguro social, que hay por ejemplo los chiquitines o chiquitines juniors, como ya han venido varias personas, varios profesionistas, varios especialistas del programa, me han comentado que hay ese tipo de programas que se enfoca en este tipo de pacientes. Mira, al menos ahorita aquí en el instituto, realmente el único que está manejando es el módulo, el módulo de geriatría, hasta ahorita, hace dos años que se inicia, porque no, no había geriatras, al menos enfermeras especialistas por igual, no, no había, ahorita ya hay médico geriatra y hay dos nada más enfermeras geriatras, uno está en el Vicente Guerrero y lo que está en la clínica nueve, y este estamos iniciando, estamos trabajando, estamos estructurando qué más se puede hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para mejora de los pacientes y más que nada nosotros nos enfocamos más a los adultos mayores, más de 60 años en adelante. Es lo que hace la geriatría es la rama de la medicina que hace eso, ¿no? Sí, más que nada detectamos los factores de riesgo que tienen como los síndromes geriátricos y los que ya están desencadenados por igual los trabajamos. Si hay alguna alteración, entonces nosotros conforme marca el proceso los tenemos que derivar con los médicos para que ellos a su vez tengan su valoración de ellos. O sea, si nos están viendo en casa y tienen algún familiar que ya esté presentando esos síntomas que no solamente son adultos mayores sino también ya jóvenes, es impresionante yo la verdad no tenía el conocimiento de que a partir de los 29 años ya se podría tener Alzheimer, entonces sí es algo complejo, es muy difícil el determinar en tu casa por ejemplo qué es lo que te puede a ti decir como ¿sabes qué? Es un foco de alarma, una alerta y debes de ir al especialista, ¿no? Sí. O sea, es... Y yo creo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Por ejemplo, en la asociación, bueno, trabajamos con voluntarios y damos los cursos y damos la información y aprovechamos septiembre, mañana vamos a exhibir una película argentina que se llama Esperando la carroza que es una frase que dicen mucho en Argentina. Por ejemplo, aquí alguien que se siente mal... ¿Y cómo estás? ¡Ay, del nabo! ¿No? ¡Ay, no! Ya, bueno. Y en Argentina dicen, tienen la expresión ¡Ay, no! Ya estoy esperando la carroza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya mi siguiente paso es el cajón, ¿no? Bueno, esperemos que el auditorio que nos está viendo no esté esperando todavía la carroza. Vamos a un pequeño corte y regresamos a su programa Tanto en Común para dar las conclusiones de su programa. Estamos hablando de dos Jaime. No se vaya, por favor. José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender. Comentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. ¡Gracias! 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 Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? ¡Ándale! No sabía, ¿por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikungunya. ¡Ja! Ya me enseñaste otra vez algo nuevo. Nomás que deje de llover me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado. Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal, nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción de mango. Jamaica, coco, mezcal, mamey, melón, café, aguacate y plátano. ¡Delicias del campo a tu paladar! Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién haces en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos subamos a este proyecto. Tenemos prescripciones de ley, seguro y imponadito. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos catapulteños. ¡Era! Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Les espero que continúen con nosotros en el programa Tanto en Común. Espero que a esta hora les haya dejado algún tipo de aprendizaje porque la verdad a mí sí. Estamos ya finalizando nuestro programa. Le doy las gracias a la enfermera geriatra Cristina Estullo Reyes por haber estado con nosotros y también a la doctora Lidia Mendoza Martínez por estar con nosotros y platicarnos acerca de este tema que realmente es muy complejo que no tenemos la información a veces no nos damos el tiempo para conocer este tipo de enfermedades que nos afectan y que a veces por más a lo mejor el abuelito de mi amigo o el primo de mi tío pero no sabemos que realmente podemos estar en esa situación. Así que gracias por estar con nosotros. Me estaba comentando en el corte que hay algunas páginas que podemos visitar. Ah, sí. Mire, para la gente que maneja la computadora pues tenemos la página de la Federación Internacional que es www.alz.co.uk de United Kingdom la página de Estados Unidos que es www.alz.org que es muy completa y a mí me gusta mucho la página de Argentina que sería un país de habla hispana. Ah, quiero decir que la de Estados Unidos tiene en español también porque tienen una cantidad de gente que habla hispana. Bueno, la de Argentina es www.alma-intermedio guión-intermedio guión-en-medio o-r-g no alma-intermedio alzheimer punto o-r-g punto a-r de Argentina esa es una página en español de muchísima utilidad. La de la Federación Internacional se puede traducir no sé si traducen como Apache yo la verdad no he revisado esas traducciones pero luego las traducciones son infernales. y la la alianza por la demencia que en inglés se llama DAI también tiene su página www.dai.org Para así para buscar un poco de esa información porque a veces no sabemos a dónde recurrir no sabemos qué hacer igual a lo mejor en línea con algún poco de tiempo y conocimiento podemos apoyar o darnos cuenta de los síntomas que a lo mejor está teniendo un ser querido. Y por favor no googlen porque hay muchas cosas en el señor Google o la señora Google Es desinformación Es desinformación pero esas páginas que compartí con ustedes son bueno lo mejor de lo mejor y Estados Unidos está a la vanguardia en la Federación somos 90 o más de 90 países afiliados cada año cada año se hace un congreso este año fue en Chicago y ahora se combina la parte científica que son los cuatro primeros días y luego la parte de la Federación en donde van familiares profesionales de la salud de gente que está experimentando con cosas etcétera que está encontrando nuevos descubrimientos para poder mejorar la calidad de vida de las personas que tienen y sobre todo las mejores formas de llevar adelante miren yo les decía dejemos de ser pacientes la palabra paciente es una palabra que viene de la edad media y quiere decir yo me dejo hacer por otro todo lo que el otro quiera entonces mejor vamos empoderándonos y dejemos de ser pacientes y estas personas con demencia que forman la alianza piden que se les diga persona con demencia o sea están defendiendo sus derechos humanos en el seguro social por ejemplo entonces la primer digamos las recomendaciones que se pueden hacer a las personas que nos están viendo que podemos hacer llegar e ir a nuestra unidad de medicina familiar identificar ahora si van con un familiar identificar que tanto daño está teniendo de que ya no recuerda las cosas se le olvida a lo mejor cerrar la llave del agua o de la estufa que también corre lo que es un riesgo entonces cualquier cambio que puedan notar ahora si con el familiar en su momento y acudir inmediatamente lo que es el médico el médico a su vez bueno tanto como le va a dar lo que es el tratamiento indicado y a la vez lo puedan derivar a otros servicios más Y usted ya ustedes también con usted lo ven no porque aquí hablamos de edades yo nada más veo a los adultos mayores de 60 y más cuando son jóvenes bueno ya los médicos en su momento lo derivarán donde sea correspondiente entonces para concluir las recomendaciones principales es comer verduras y frutas tener alguna actividad física y por ejemplo como usted comenta no es hacer que tu mente trabaje desafiarlo cuáles serían cuáles serían algunos desafíos para el cerebro en casa que nos están viendo resolver problemas jugar ajedrez jugar ajedrez el sudoku sopa de letras leer la música hombre unos atardeceres maravillosos como para salir y caminar en la costera no les voy a decir de ir a la playa a mi playa favorita porque dejaría de ser favorita pero ir a las 7 de la mañana a mi playa favorita y aprovechar lo que Acapulco ofrece ¿algo más atrás? ajá también igual lo que es el dominó lo que es el crucigrama la sopa de letras los rompecabezas los tangramas entonces pintar también es una de las actividades igual así para englobar todo lo que te apasione trata de simularlo no dejarlo perder una cosa que reconecta neuronas y que se hace mucho en Guerrero afortunadamente es bailar entonces no importa esa es mi actividad favorita la mía también aunque me mueva yo como por ningún lado eso reconecta neuronas la terapia tan simple como a una mujer ponerle una cebolla si la mujer cocinó en su vida esa cebolla me va a traer una bola de recuerdos la reminiscencia es algo muy importante los álbumes de fotografía a ver quién está aquí pero no como examen de doctorado de ay oye ¿te acuerdas quién soy? pues no, no, no sino verlo y platicar oye Valina yo soy Lila Mendoza nos conocimos un viernes en el estudio en un programa y tal y tal pero si yo le pregunto a ella oye ¿quién soy? pues sepa la fregada ¿no? es correcto sí o sea es como tipo es jugar ¿no? también jugar es algo muy importante en la vida miren mientras juguemos llevamos una vida muy bien el momento en que dejamos de jugar envejecemos sí así de simple también en una ocasión yo supe que el aprender idiomas también te ayuda a combatir el Alzheimer sí porque la lengua materna se archiva en un lugar del cerebro y los idiomas extranjeros se aprenden por asociación entonces se archivan en otro lugar sé que para mis alumnos que me están viendo por favor échenle ganas al inglés porque eso les va a ayudar a prevenir el Alzheimer ¿no? es una buena es una buena actividad una buena recomendación les agradezco mucho nuevamente que hayan estado con nosotros dando sus opiniones dando sus recomendaciones para el auditorio que nos está viendo y espero también que en otra ocasión tengamos otra charla acerca de algún tema que tenemos tanto en común gracias a Cristina Estudio Reyes enfermera geriátrica por estar con nosotros del seguro social y a la doctora Lidia Mendoza Martínez quien es presidente fundadora de la asociación de la herencia de Alzheimer gracias por estar con nosotros también gracias a ustedes por haber estado una hora aquí con nosotros en su programa tanto en común recuerda que los veo el lunes en punto de las 4 de la tarde hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos